Nuevas protestas contra el gobierno en Irak. Miles de manifestantes se congregaron el viernes a la entrada de la zona verde de Bagdad, el barrio que alberga embajadas y sedes gubernamentales iraquíes. Al menos dos personas murieron en la capital y otras seis en ciudades del sur del país. El movimiento de protesta denuncia la corrupción de los dirigentes y reclama empleos y servicios públicos en un país rico en petróleo pero con una escasez crónica de electricidad y agua potable. Hoy ya pasaron 16 años, 16 años inútiles. No conseguimos nada excepto opresión, hambre y la confiscación de derechos y la pérdida de todo lo que es para la gente. Se trata de un rebrote de las protestas de principios de octubre, marcadas por la muerte de 157 personas. El viernes, el gran ayatolá Ali Sistani, la más alta autoridad religiosa chiita de Irak, pidió a los manifestantes y a las fuerzas de seguridad contención para evitar el caos.